Un nuevo homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas, 65 familiares pudieron viajar a las islas y visitar las tumbas de los soldados que fueron identificados durante el último año. Fue algo realmente emotivo y Mario Marquich pudo estar ahí compartiendo este momento con ellos. Esto es parte del informe. Estas son las 237 cruces de Malvinas. Ahora solo falta identificar las 10 tumbas de nuestros héroes. Y las lápidas hoy parecen entibiarse con las manos llenas de amor de los familiares. Ahí vienen, caminando lento por el sendero de Grava. ¿Qué pensarán ahora que se acercan al ansiado reencuentro? Porque han sido 37 años de ausencia, de dolor. Pero las tumbas ya no son todas iguales. 110 de ellas tienen en la base una placa de granito con el nombre y el apellido del soldado que descansa aquí desde hace 37 años. La verdad que es un momento histórico. Me parece increíble. Pude alejar un poquitito y ver a todos los familiares abrazando la cruz de su hijo, sabiendo ahora dónde está la localización. Poderlos ver, rezar, hablar con ellos. La verdad que es maravilloso lo que nos está pasando. Estamos viviendo un momento único, histórico y repetible. Pero ojalá vamos en busca de estos 10 que faltan para que no quede ninguno en el campo de batalla, para que podamos rescatar cada uno de ellos. Que recuperen su nombre y su identidad como corresponde. Yo soy Luna Jorge Daniel, hermano del soldado Mario Ramón Luna. Por primera vez que vengo. ¿Cómo ha sido? Y fue un momento muy difícil, pero bueno. Recién se me hicieron una deni y descubrieron que estaba por allá y lo trajeron para acá. Se siente de todo. Porque digo, bueno, ahora voy a saber que tengo que ir para mí, para la casita de mi hijo. Porque este es como su casita. Primera angustia dejó una alegría. Por lo menos tiene una certeza. Ahora tengo, sí. Un lugar donde verlo. ¿Dónde venir otra vez? Casi no venía porque el médico no me dejaba venir, pero yo quería venir a ver a mi hijo. Porque sabía dónde estaba, en qué lugar estaba ahora. Antes no sabía dónde estaba. Ahora tiene un lugar donde volver. Sí. Estamos aquí reunidos para ofrecer nuestras oraciones por nuestros muertos queridos. ¡Jolta! ¡Arms! Es algo que hacemos. Y hemos hecho para nuestros soldados ingleses. Entonces era lógico hacer la misma cosa para los argentinos. Pero uno piensa que son enemigos hasta... Sí, eran enemigos durante algunas semanas, pero después son los mismos. ¿Estás abrazada a la cruz? Espere 37 años para esto. Nos llevábamos dos años nomás. Era muy chiquito. ¿Tu hermano? Era una criatura. No tenía maldad para nada. Aparte me había quedado algo pendiente. Porque él en una carta me mandó a decir que no sea vaga porque no le escribía. Pero yo tenía 21 años, ¿no? No sabía lo que era una guerra. No sabía tampoco. No me imaginé que no iba a volver nunca. No me imaginé que no iba a volver. Nunca le escribí. Pero ahora está saliendo. Le traje la carta. Se la escribí. Y se la pude traer. Que después de 37 años le vine a traer la carta que tanto me reclamó en aquel momento. Ven aquí en mi memoria los gritos y la dignidad De todo lo que hemos perdido Lo que hemos sufrido A orillas del mar Aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros Somos nosotros Soy sobrina del capitán post-morte en Rubén Eduardo Márquez. ¿Viniste con un encargo muy especial? Sí, ver el nombre del tío en la placa Que ya no sea más soldado argentino solo conocido por Dios Es muy fuerte ver el nombre Y lo otro es que cumplimos un requerimiento de nuestra abuela La mamá de Rubén Que ella siempre nos pidió que cuando falleciera La crememos y la traigamos a las islas Y hoy traje las cenizas de la abuela para que esté con su hijo Y hasta está sonriendo Es que él vino así sonriendo Totalmente convencido de su tarea Sí Y de defender a la patria, la bandera, la soberanía Así que él estaba en lo suyo Misión cumplida Misión cumplida en todo Ahora están reunidos Están juntos nuevamente Gracias El hombre de la trompeta Se llama Omar Tavares Él también tiene una mini historia emotiva de Malvinas Encargado de tocar la Diana de Gloria Frente a las tropas argentinas Fue tomado prisionero Y le fue secuestrado su instrumento musical Y en 2010 ocurrió el milagro El soldado inglés que se lo sacó Se lo devolvió Y ahora se apresta a tocar las notas del llamado a silencio Para honrar a sus camaradas muertos Y ahora se apresta a tocar las notas del llamado a silencio Y ahora se apresta a tocar las notas del llamado a silencio Y ahora se apresta a tocar las notas del llamado a silencio Triste, pero la reivindicación de la memoria de los que dieron su sangre por la patria. Estamos acá en el piso con María Fernanda Aguirre, Araujo, perdón, y Sergio Aguirre. Vos presentate, sos... Sí, María Fernanda Araujo, soy la hermana del héroe Elvio Eduardo Araujo y hoy presido también la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y Sergio, vos sos hijo. Yo soy hijo de Miguel Aguirre, un civil que fue voluntario a la guerra y soy el tesorero de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. ¿Cómo se sienten hoy? Cansados, te podría decir. Cansados, pero sabiendo que se cumplió con la tarea de llevar a los familiares a la tumba, después de 37 años, reencontrarse con su héroe. Y vos nos decías algo más. Estábamos muy felices, la verdad que estábamos felices. Y hoy, cuando nos despertamos, como siempre, lamentablemente alguien empaña esta felicidad. Y permítanos expresarnos y darle... Y mandarle un abrazo enorme a mamá Elma, Elma Peloso. Ayer, en el día de ayer, Julio Aro, junto con la Fundación, no me olvides, Julio Aro, recordemos, que es el que comienza con esto, junto con Gaby Cosifi y con mucha gente que participó para que esto se haga posible. Julio Aro ayer llevaba al capitán Jeffrey Cardoso, que es, y aclaremos, que al principio, primero, los que entierran, a los que pueden enterrar, a nuestros héroes, son nuestros soldados argentinos, a los que le estamos eternamente agradecidos, no solamente los familiares, todo el continente. Le está agradecido a los soldados argentinos por haberle dado la primera sepultura. Cuando el capitán Jeffrey Cardoso vuelve a las islas, viene a las islas... Pero Jeffrey Cardoso, inglés, dio una colaboración esencial. Jeffrey Cardoso lo envían a las islas para contener a las tropas, porque ya la guerra había terminado y las tropas inglesas, ustedes saben que cuando la tropa gana, empieza la euforia. Para detener esta euforia, envían al coronel inglés, Jeffrey Cardoso, para que las contenga. Jeffrey Cardoso ni siquiera peleó en esta guerra, como se dijo hoy, que Jeffrey Cardoso fue el asesino del hijo de Elma Peloso. No, señores, no es así. Jeffrey Cardoso viaja y cuando empieza a ver que había sepulturas esparcidas a lo largo y a lo ancho de las islas y que había cuerpos a la interperie, porque nuestros soldados no pudieron llegar a tapar a todos, lo que él pidió fue juntarlos y llevarlos a un lugar. Y al principio él pide colocar a un argentino y a un inglés. Cuando él comenta esto, le dicen que no. Y ahí es donde forma y construye el cementerio de hoy, el cementerio argentino en Darwin. Y por eso es este agradecimiento. El agradecimiento primero es a nuestros veteranos de guerra argentinos que lo hicieron. ¿Y qué pasó hoy? Pero el agradecimiento eterno. Porque vos me decías que estás triste por lo que pasó hoy. Ayer, Jeffrey Cardoso, faltaban 100 kilómetros para que Julio Aro, conjuntamente con su gente, llevara a Jeffrey Cardoso para que pueda abrazar a esta mamá. Esta mamá que no pudo viajar el año pasado a visitar la tumba de su hijo, ni este año tampoco, porque es una mamá que está en silla de ruedas, que tiene sus dos piernas amputadas y que de salud no está bien. Jeffrey Cardoso iba a tener el gesto de darle eso que ella necesitaba, el abrazo y el agradecimiento por lo que hizo con su hijo. Y un grupo de veteranos, un grupo, no vamos a meter a todos, un grupo de veteranos de guerra, correntinos, que también está en contra de los cuadros oficiales y suboficiales, los que eligieron la carrera, cosa que nosotros no lo hacemos, para nosotros son todos iguales, civiles, soldados con criptos, suboficiales y oficiales, las balas no midieron los grados, por eso la comisión siempre los tuvo a todos. Cuando faltaban 100 kilómetros para llegar, impidieron que esto sucediera. Impidieron que una madre de uno de nuestros héroes, por segunda vez se quede con sus brazos vacíos. Entonces la pregunta es, y la reflexión, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para impedir y decidir sobre alguien, sobre una madre? Para nosotros las mamás de la patria son sagradas. Ellos, los que ustedes ven acá en las tumbas, dieron todo. Pero acá también estuvieron las que más dieron, que es una madre. Las que somos mujeres y somos mamás, sabemos que lo más sagrado que tiene un humano, y la mujer es el hijo, estas madres dieron lo más sagrado que fue su hijo. Esta mamá se quedó esperando. A ver qué podemos hacer para que esta mamá se pueda reunir con esta persona y podamos cumplir este sueño de esta mamá, que esperó 37 años para lograr esto. Esto es algo que pasó hoy, y algo que, por lo que vos contás y nos expresás, empaña de alguna manera el motivo de este viaje. Volvamos un poco a este viaje, a cómo fue, cuál era el objetivo. Este, el amor. Esto que nos enseñaron nuestras mamás, que todo el dolor, porque lo hay, claro que lo hay, la ausencia provoca dolor. Todo el dolor se transformara en amor. Y que todas las broncas y los odios, porque al principio los hubo, es la pregunta eterna, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi papá? Que toda esa bronca se transformara en obra. En esto que están viendo, ese monumento que hoy abraza este cementerio, que lleva los nombres de nuestros héroes. Las cruces, nuevas, las lápidas. Cuando pudimos pasar en inglés, que Jeffrey Cardoso había puesto en inglés, soldado argentino conocido solo por el Señor. Y nosotros lo pudimos traducir y poner, soldado argentino solo conocido por Dios. Y después la obra esta, el trabajo que trajo Julio Aro, con esta iniciativa, y que nosotros al principio, esta institución, la Comisión de Familiares, no estaba de acuerdo. Porque no, no queríamos que se tocara. Sergio, ¿vos pensaste en algún momento que se iba a llegar a encontrar, justamente a poder identificar todos los cuerpos? ¿Tenías esperanza en este resultado? Hasta ahora se está consiguiendo. Solamente faltan 10. 112 se lograron localizar. ¿Ciento dos? 112. 12 se localizaron. 112 se localizaron. Se identificaron 102. Faltan 10. Faltan 10. De los 122, 112 localizados. Hasta tuvimos la suerte de, en este viaje, incluir a las familias que estaban el ADN en el laboratorio, que todavía no tenían un resultado. Y el día antes de viajar, dos de estas familias tuvieron la notificación de que su héroe estaba en el cementerio. Y pudieron llegar a la tumba específicamente de su héroe, de su familiar, y reencontrarse con él. Recién me diamos la nota de Mario hablando con muchos de los familiares. Una mujer que se abrazaba a la tumba y decía, ahora tengo un lugar a donde volver. Ahora, de alguna manera, logré cerrar. ¿Se puede cerrar? ¿Se puede superar algo así? ¿Esto cuánto ayuda a que eso pase? Cerrar no se cierra. Esta herida no se cierra. Es una pérdida que no se cierra. Lo que sí sana, es sanador, son los viajes. Por eso nosotros queremos expresar y hacerles sentir a todos, sobre todo a las personas responsables de esto, a los que nos pueden y tienen de alguna manera en nosotros el derecho de poder hacerlo seguido. Nosotros necesitamos regresar, pero también necesitamos que los familiares que quedaron acá vayan. Hay muchas familias que todavía no viajaron. Hay muchos familiares que necesitan regresar, que hace muchos años que no van. Entonces, hacer consciente esto y pedir muchísimo lo que venimos pidiendo es por los familiares de nuestros caídos, de nuestros héroes, del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano necesita también, ellos necesitan llegar al lugar donde fundido el crucero y también necesitan llegar a las islas, porque ahí en el monumento están los nombres de sus seres queridos. Hacer tangible eso, el por qué mi héroe o por qué mi muerto, por qué pasó lo que pasó y poder tocar, y es por esto, es llegar a las islas y que esto se repita y se haga para siempre, para que nuestro cementerio pueda quedar para siempre en esas islas. En Malvinas desplegaron una bandera. Así es. Los ingleses, obviamente, consintieron esto, estuvieron de acuerdo, porque era un momento muy, muy emotivo. ¿Ustedes, de todas maneras, percibieron algún momento de hostilidad? No, en ningún momento. Todo esto fue una charla y llegar a un acuerdo, a consensuar el poder desplegar la bandera. Lo que no estaba permitido es ondearla, porque eso lo toman como una declaración política, pero sí desplegar la bandera. Y de ahora en más se van a poder desplegar banderas argentinas sin ninguna inscripción política, a lo sumo puede llegar a tener la figura del héroe o el batallón o el regimiento en donde estuvo. Pero a partir de este momento, después de conversaciones, es que se puede autorizar y no, digamos, no estaría en contra. Y el familiar que quiera viajar a Malvinas para ver a su padre o a su hermano caído, ¿puede hacerlo libremente? Así es. O en cada caso tiene que solicitar una autorización. No, no. Puede ir libremente. Puede ir libremente. Como cualquier argentino, puede ir libremente. Y lo ideal sería que el Estado lo haga. Eso sería lo ideal. Que el Estado lo lleve. Y los nuestros dieron la vida por la patria. Creo que lo mínimo que podría hacer la patria por estos familiares es llevarlos una vez al año. Nosotros siempre pensamos, y esto es concientización, ¿no? Por ejemplo, a todas las gobernaciones. Imagínense que cada gobernador pueda llevar a sus familiares una vez al año cada provincia con sus caídos, cada familiar de cada caído de cada provincia, el gobernador se pueda hacer cargo. Y decir, este año viaja mi mamá, el año que viene viaja mi papá, el año que viene viajo yo, y el año que viene... Y así iríamos todos. Y siempre habría familiares visitando el cementerio. Y si vas vos, que sos familiar, le vas a llevar esa flor a mi hermano. Y si vas vos, vas a seguir plantando esa soberanía. Porque esto es también aclarar. No piensen que porque nosotros nos abrazamos con el capitán Jeffrey Cardoso estamos regalando la soberanía. No piensen que porque vamos y se sella un pasaporte, estamos regalando la soberanía. Nosotros los familiares no hablamos de ese tema. Para eso están los políticos. No, ustedes van desde dolor. Exactamente. Esto es un acto de grandeza. Nadie les puede cuestionar que ustedes vayan desde dolor y la mayor emoción a honrar los caídos. Nos cuestionan, nos cuestionan y nosotros sabemos que la mejor manera de plantar la soberanía en nuestras islas es que este cementerio siga, siga en ese lugar y que esté la presencia nuestra. Y entonces es concientizar y el pedido desde esta institución a todos nuestros dirigentes, a los gobernadores, tomar conciencia y si todos ponemos un granito de arena, se logra. Si cada gobernador puede llevar a cada familiar, se logra. Que vayamos todos, los del Crucero General Belgrano y todos, absolutamente todos los familiares que tenemos los deudos en las islas. María Fernanda, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por compartir la emoción de este momento. Gracias a ustedes por poder expresarnos. Muchas gracias.